Sobre las 6 de la noche, en el Estadio Palo Grande, en la ciudad de Manizales, Oncecaldas y Alianza Petolera se enfrentarán por el encontro válido por la jornada número 14 del Campeonato Nacional de Primera División. Este partido es fundamental en materia de seguir sumando unidades en el descenso para los dos equipos. Por eso, el cuadro petolero deberá plantear un partido inteligente no táctico, siendo muy eficiente cuando logre pisar el área contraria, desde la estrategia del contraataque y con una muy buena interpretación de juego en el partido. Que va a ser muy trabajado, va a ser muy trabajado porque hay que tener prudencia, respetando al rival, el hecho de que tenga la X cantidad de partidos que no gana, no quiere decir que no lo pueda hacer. Es un equipo que tiene jugadores de mucha madurez, un jugador importante, una cancha compleja. Por lo tanto, hay que ser un partido muy inteligente, muy estratégico y de mucha seguridad. Y es a lo que le hemos apostado, de que el equipo va a buscar el partido, si el equipo tiene que competir al 100%. Mientras que Alianza Petolera se encuentra en la posición número 6 en la tabla de posiciones con 20 puntos, el blanco blanco es último con 11 unidades. Pero en materia del descenso, el panorama sí que está muy parejo para los dos bandos. Alianza Petolera está en la 18ª posición y Once Caldas en la 17ª casilla con 1.14 unidades. Este partido será parejo y al mismo tiempo disputado con mucha intensidad entre los dos clubes que buscan sumar unidades para salvarse del descenso y esperamos un resultado positivo de Alianza Petolera en la ciudad de Manizales.